muy buenos días a todos y cada uno de ustedes gracias por seguir este canal pues les dejamos información de todo un poco de cocina turismo de negocios y la verdad algo que también les dejamos es de que aquí en la ciudad empieza el movimiento muy temprano tenemos que madrugar mucho para poder hacer algunas actividades así que tomen sus precauciones los que viven aquí en la frontera o los que visiten la frontera para que pues no les sorprendan saludos esto es la frontera saludos amigos